Nosotros entendemos que hay una persecución contra nosotros, contra todos los carreros de la ciudad y nosotros lo único que pedimos es que la fiscal sea coherente en sus decisiones, que escuche las dos campanas, las dos campanas, porque acá no hay una sola campana que suena, son dos. Y la segunda es de los trabajadores, que necesitan trabajar con su carro y su caballo, que es un medio de vida, mantienen a su familia y de ahí viven, pero ella escucha una sola campana y esa es una de las cosas que queremos hablar. ¿Se ha dado que algunos animales están en mal estado? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Hay gente que no merece tener un animal, pero eso somos completamente conscientes nosotros, pero no todos, no todos, no podés echar todos a la misma bolsa, por eso nosotros queremos que la fiscal sea coherente en sus decisiones. El sábado le quitaron el caballo a un compañero, el compañero vino el veterinario de la provincia, el veterinario que trae la policía en la camioneta de la policía, revisó el caballo, le dio el certificado que el caballo estaba bien y como ese o ese caballo no quería entregárselo, fue adentro, habló con la fiscal y la fiscal le dio la orden que se lo quite. ¿Me entendés? Es una cosa ilógica, escuchan una sola campana. Si el veterinario te está diciendo que está bien el caballo, que el muchacho se lo puede llevar, ¿por qué la fiscal escucha una sola campana y no hace caso al veterinario? Agarraron y le quitaron el caballo al muchacho, una yegua hermosa, una yegua hermosa, que ni siquiera publicó una foto de ese o ese caballo en las redes sociales de la yegua. Nosotros no estamos contra ese o ese caballo, nosotros hasta en la municipalidad hemos hablado, hemos tenido reuniones y hemos solicitado una reunión con la gente de ese o ese caballo para poder ponernos de acuerdo, pero a eso no les interesa. Quieren eliminar la atracción a sangre, la quieren eliminar a cualquier costo y en esta situación económica que hay en este momento, no se puede.